La Argentina más real que nunca. Uca. Más de la mitad de los argentinos son pobres. Qué duro, ¿eh? 52% de pobreza, 18% de vigencia y todo cada vez más caro. Y estos son los números que indignan. Y cuando digo que indignan, la pregunta es, ¿indignan de verdad? A ver, la canasta... Yo veo a la gente muy indignada, ¿eh? La canasta básica total llegó a 900.000 pesos y aumentó un 81% en lo que va del año. Un 81%. Imagínate qué salario aumentó un 81%. Yo creo que el único es el de los aceiteros que hoy nos enteramos que llegó a 1.500.000 pesos de mínimo. O sea, el peón cobra 1.500.000 pesos. Este gobierno me dice que la inflación ya no existe más. Bueno, pero... Como el no sin un nada más de Macri. Hay 4% de inflación. La práctica sí existe. Lo que pasa es que tuviste también, ni bien llegó el gobierno, en diciembre tuviste una inflación, un santo impresionario... Recordemos que diciembre lo saca el gobierno. Bueno, pero lo que pasa es que gobierna a partir del 10 de diciembre y aparte la expectativa también generada con antelación, porque ya en noviembre sabíamos quién iba a ser el presidente y eso genera una expectativa que termina con una inflación que se fue por la inflación. Acordate, Juan, que esperaban los empresarios un dólar a 2.000 con mi ley. Está Emma Herrera, la Argentina real, a donde está Crónica. Vos nos vas a contar cómo impactan estos números que son fríos, pero los casos reales los recupera Emma. Hola, Emma, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va, Meli, Juan? Exactamente, estamos trabajando aquí en Constitución. Vamos a preguntarle a la gente cómo hace para llegar a fin de mes justamente para encontrarnos cara a cara con esa Argentina real acá en el hall de Constitución, ¿no? Donde va y viene la gente de sus laburos. Vamos a ver acá los que van saliendo del subte. A ver, amigo, ¿cómo le va? Está complicado llegar. Bueno, a ver. Vamos a seguir buscando. Mirá, Emma, mientras tanto ahí donde dice, tu camarógrafo te está mostrando ese puesto que dice panchísima. Sí, ayer hablábamos de los panchos, ¿verdad? Acerquémonos porque de pronto eso va a ser un indicador muy directo del bolsillo de la gente porque el panchito al paso es la comida del día para muchos. Sí, el pancho con papas, con papitas. Está vacío, ¿eh? Que está a 1.300 pesos. No, ahí abajo dice. Sí, 1.300 pesos el pancho. Nos volvimos a Nueva York, un dólar y medio el pancho. Pero consultemos porque para muchos es no comer en todo el día y comerse un panchito al paso y es por ahí la última comida hasta el mate cocido. Sí, un pancho no es comida. Pero qué rico que son. Bueno, pero no. Aumentaron las ventas de las comidas rápidas. A ver, es que obviamente ante la crisis uno empieza a comer mal. A ver, siempre decimos el gran problema que tienen los jubilados, que no pueden tener a veces un menú, un menú de su menú diario saludable, terminan teniendo un menú nutritivo extremadamente con harinas refinadas, con el fideo envasado, el fideo seco, una salsa totalmente artificial. Totalmente. Y la comida de delivery que uno pide y que termina siendo nunca saludable. ¿Por qué? Porque no llega a otra cosa. Mirá algo, el termómetro de lo que estamos dando, Emma, ahora. No hay nadie. Sin contarle que no come la comida completa. En los puestos, Emma, no hay nadie a esta hora, por ejemplo, comiendo. No hay nadie. No, se ven vacíos los puestos. A ver, me va a revolver con el pancho. Te vas a preguntarle, pero preguntarle cuánto pancho vende. Querida, ¿cómo estás? ¿Cuánto pancho vende? Escúchame. ¿Se está vendiendo mucho pancho? ¿Qué onda? ¿Cómo está la cosa? Sí, se vende, se vende. ¿Se está vendiendo? Sí, a veces no, en fin de mes no. A ver, ya cuando. Ahora, por ejemplo, que ya está la fecha de cobro, van a venir a... Sí, se vende. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Depende del momento del mes. Déjame decir algo muy de familia tubumana. No, me envuelvan el sándwich de milanesa en film. ¿Por qué? Porque se arruina. La milanesa tiene que respirar. Va en papel, va en papel. Claro. Es por un tema bromatológico. Tiene que respirar milanesa. Es por un tema bromatológico. 4.800 pesos la mila de pollo, mirá. Ey, hay un dato ahí. Es mila de pollo, ¿eh? Sí. No es de carne. ¿Qué es más barato? ¿Qué es más barato que de hacer la mila de carne? Es de carne de pollo. La chica dice, se vende, se vende. Seguramente, y por suerte, me alegro, se debe vender. Pero, ¿qué pasa si se vende? Porque esa es la única comida del día. Olvidable. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Sabés la gente que parte a la mitad del sándwich de pollo? Se lo lleva, la milanesa de pollo, se lo lleva. A alguno de sus hijos. La mitad de la heladera para la noche, un montón. Y otra cosa que no es menor, cuando la gente no para para contestar, también es un indicador. Hay dolor, hay frustración, hay vergüenza, hay apuro también, porque si te quitan un mango del trabajo, porque llegaste 10 minutos tarde, realmente ese mes, por ahí no llegas a cubrir lo mínimo indispensable, solo por perder el presentismo. Emma, yo creo que el clima social también se mide un poco cuando no paran y no te contestan. Sí, vamos a seguir intentando, a ver, para palpar justamente ese clima social. Señor, ¿cómo le va? ¿Está complicado llegar a fin de mes? ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Cómo hace usted? ¿Hace más? Soy jubilado. Uy, jubilado. Así que imagínese. ¿Complicado para comprar los remedios? Complicado para todo. Es como que respuesta para todo, soy jubilado. Complicado para todo con este gobierno, usted ya sabía que íbamos a estar peor igual. Ah. Antes de asumir mi ley yo le dije a mi señora que íbamos a estar peor. Lamentablemente no me equivoqué. Lo acertaste. Ahora, lamentablemente. ¿Para viajar cómo hace? Lamentablemente. ¿Cómo hace para viajar, querido? ¿Para cargar la sube? Para toda la gente, para los trabajadores, para todos. ¿Y cómo hace para cargar la sube? La cargo. ¿Cuánto le cargas? No, me alcanza, pero me alcanza justo. ¿Cuánto le cargas y cada cuánto? No, le cargo por semana, cuando voy al médico. Le cargo mil pesos. Por ejemplo, ahora cargué, tengo tres. ¿Y cuánto te dura? Me dura tres semanas, más o menos. Ah, bueno, bien, la morfina. Y no sabe mucho entonces. Solamente yo vivo en Londres, pero vengo a Capital porque no hice el cambio de domicilio. De domicilio. Tuve COVID hace tres años y no pude hacer en la pandemia el cambio de domicilio en Loma. Gracias, amigo. ¿Para qué? Estamos en vivo para Crónica. Que te busquen en YouTube. Ahí está. Vamos a seguir preguntándole a la gente. A ver. A ver, mirá. Está bastante vacío este hall. Ahora igual seguramente van a venir. A ver, querida, vení, vení. ¿Cómo haces para...? La gente se acerca cuando le decimos a mí, está ahí más. Me ven a mí, parece que ven a coronavirus, ¿eh? Sí. Mientras tanto, mirá lo que nos cuentan la gente acá, Emma, para vos también. Yo hago manos y pies y siempre tenía el local lleno. Ahora solo una persona por semana. La gente dejó de darse el gusto para poder comer. Es tristísimo. Sí. A ver, uno entiende... Ayer lo hablábamos con María Victoria. El cuidado de la apariencia, de cualquier cosita. Que siempre lo contamos el otro día con María Victoria. También es lo que uno deja de lado, lo más rápido. Sí, sí. O sea, en mi caso me paso a cortar el pelo yo en vez de ir, se nota. Obvio. Para ir en vez de ir. Pero vos no cortando también le estás quitando trabajo a esta persona que se dedica a eso, digamos. Él tiene cambio de comer a la hija. Es como una cadena. ¿Qué me estás poniendo en un lugar? No, no lo digo. Porque me corto el pelo yo, ¿tengo culpa de que los peluqueros cierren? No, no lo digo. Digo que es una cadena. Exacto, Sol. Pero eso que vos estás... Emma tiene un testimonio. Pero eso que está diciendo Sol es lo que pasa con el plomero, con el electricista, con el bloqueo. Igual es que hay muchos barberos. Peluquería, ocho lucas, muchachos. Peluquería, peluquería, ocho lucas. No pueden ser todos barberos. Sí, ni periodistas. Está Leo Vilansky, que es especialista y te dedicas, Leo, bienvenido, al mundo de las pymes. La pyme suele ser el motor de la economía. ¿Hoy cómo están las pymes? Bueno, están atravesando una recesión en L que arrancó a principios de este año y que, según la información que nosotros relevamos cada tres meses de las pequeñas y medias empresas de Argentina, va a continuar hasta fin de año. En L, dijiste, ¿no era una B corta? Bueno, recorrimos todas las letras del abecedario relatando que iba a llegar a una recuperación que nunca llega. Lo que sabemos es que estamos en una meseta, que todos le prenden una velita a Caputo para que la macroeconomía no se desborde. Leo, te hago una pregunta ahí, porque está buenísimo en el punto que estás tratando. Y que algunos actores son los mismos actores de una película que ya conocimos. Que es, con el gobierno de Mauricio Macri era, ya va a venir la lluvia de dólares, ya va a venir la teoría del derrame. Nunca apareció. Y este gobierno está cometiendo como un mismo error que espera ese salvador que nunca viene. Y mientras tanto, voy a aguantar, voy a aguantar. Me hace acordar del chiste del que estaba en la inundación. Y estaba todo el tiempo esperando. Era el párroco de una iglesia, se inunda un pueblo. Entonces venía a crecer la inundación. Y cuando la venía a rescatar, él decía, no, Dios me va a salvar. Se quedaba. Dios me va a salvar. Dios me va a salvar, se terminó muriendo. Cuando sube, le dice, no me fuiste a salvar. Te mandé los bomberos, te mandé la policía. O sea, es lo que siempre pasa. Como que el gobierno todo el tiempo está esperando, va a venir alguien a salvarnos. Mientras tanto, nos sigamos dando. Crean relatos y no emiten medidas. Vos hablabas del gobierno de Mauricio Macri. Caputo fue ministro de Mauricio Macri. Por eso decía, exacto, eso es lo mismo. Y se fundieron 25.000 empresas en ese momento. Así que Caputo ya tiene esas 25.000 de la gestión de Mauricio Macri. 10.000 con el presidente Milley. Así que imaginate, no hay mucha expectativa en su fe. Está Diego Juliano con nosotros, es ministro de Transporte. Recién me quedo con un detalle que me llamó mucho la atención. Recién en Marrera estaba contando que estaba vacía la estación de Constitución y vos hiciste un gesto casi, te digo, de tristeza, de resignación. Como que vos viste esa estación hasta hace no mucho, quizás llena de gente. ¿Qué significa que no haya gente en Constitución a esta hora y mitad de semana? La verdad que uno mira estas imágenes y se da cuenta de esto que acaban de decir ustedes. La recesión está en la calle, no hay ni siquiera que mirarla en ningún laboratorio. Digamos, esta música que nos cantan cada tanto, que tiene que ver con la lluvia de inversiones, con que alguien nos va a salvar desde el dólar. La verdad, en la Argentina la escuchamos en varios momentos históricos. Los músicos son todos más o menos los mismos, los instrumentos que utilizan son más o menos los mismos y el resultado no es una música agradable, sino una caída en la capacidad adquisitiva, en la gente que siente, ya no solamente el que tiene un kiosco o el que estaba haciendo una changa, que ese fue el primero que la sufrió en este gobierno, sino que también la sufre el jubilado, el pensionado, el asalariado. Mirá, yo estaba pensando en eso que estás diciendo, hoy juega la Argentina y juega en River, y todavía hay entradas disponibles. O sea, ¿cuándo eso ha pasado? ¿No? Argentina que fue campeón del mundo, argentino que salió campeón de la Copa Sudamericana. O sea, ¿cuándo sucedió que sobraran entradas en el Monumental? Eso es porque realmente no hay dinero, porque si no la gente, alguien lo imposible para... Está bien que no va Messi, que no va Dima, lo que quieras, pero es la Argentina. Un dato, un dato cortito. En Santa Fe, en el mismo tramo de año de lo que es el año anterior, con este, cayeron 10 millones la cantidad de personas que se toman colectivo. 10 millones. O sea, de 65 millones a 55 millones. ¿Y qué dejas de hacer si te tomás colectivo? Dejas de estudiar, dejas de ir al médico, dejas de laburar. Dejas de ir a laburar. Dejas de ir a visitar a un familiar que por ahí está enfermo y te necesita. Dejar de viajar, nos lo podés decir, Juliano, es aislarte en tu casa porque no tenés otro recurso. No porque estás cuidando el mango a un nivel extremo. Esto tiene que ver con una necesidad. El transporte público es eso. La gente no sale habitualmente a pasear en transporte público. Exacto. Salvo un fin de semana, algún momento. Pero en realidad se usa para trabajar, para estudiar, para buscar trabajo, para ir al médico, todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Entonces, lo que estamos viendo, esto que ustedes dicen, el dato de que la gente se baja de los colectivos o se baja de los trenes, y acá estamos viendo este aumento del 40% del sistema ferroviario. Imagínense ustedes que de un mes para otro, de un día para el otro, 40% no hay ningún dato que lo justifique. ¿Por qué? Porque no aumentó 40% nada desde la perspectiva de la capacidad adquisitiva. Ni las jubilaciones, ni los salarios, en ningún lugar. Por eso, Meli, qué importante lo que está haciendo Ema en la calle, ¿no? Porque nos está mostrando una foto, la verdad, clarísima, de que hay menos gente. Ema, ¿podemos hablar con alguien ahí? A ver, vamos a buscar, a ver, entre tantos pasajeros, alguno me tiene que dar bola hoy, ¿no? Y sí. Y sí, sí, Ema. Les tengo que ganar a Paco Muñoz cuando revienen las encuestas. Hay uno con una planta ahí. Me parece que igual Ema salió anoche. Es bueno. ¿A dónde salí? No, a la puerta de mi casa. Otro también. A ver, vos, mamita, me vas a dar bolilla. Sí, mira, contame, ¿cómo haces para cargar las uve? ¿Cuesta? Ay, mira, justo se iba. Uy, te limpia ahora. ¿Sabés qué? Eso me suele pasar con las mujeres. Eso me suele pasar con las mujeres. Pero eso se trata en terapia. El hombre que tenés atrás del anteojo, te va a hablar de mal. ¿Cómo hace para cargar las uve? ¿Cuesta? Cuesta, cuesta. ¿Cuánto le cargás cada cuánto? Viajo un poco en colectivo, pero está difícil la situación para todos los compañeros. Yo soy delegado de Mucinocato. Ahí está. Aceitero. Gracias a Dios. Aceitero. Aceitero. ¿Vos sí estábamos hablando? ¿Vos ganan bien? ¿Vos ganan bien? ¿Vos ganan bien el trabajo, Emma? Toda cuesta de lucha. Sí, me imagino. Che, ¿y yo puedo ser aceitero? Bueno. Es por ahí, Emma. Después hablamos. Es por ahí. No, espera ahí. Es por ahí. Un millón quincientos mil pesos el salario mínimo de un aceitero. Déjame sacar a los chicos de las fracciones de aceitero que ustedes mandaron para el día del periodista. El único que me hicieron un regalo fue el de aceitero. Ahora entendemos por qué. Una sacintuna divina. Gracias, Germán, por esa gestión. Mirá eso. Mirá esa foto, por ejemplo. No hay nadie, chicos. No hay nadie. No hay nadie comiendo. Son las 3 y 20 de la tarde. En otro momento, ese lugar estaría lleno de gente. 35 de agosto. 36 de agosto ya hoy. Diego, por ejemplo, ¿cuántas personas transitan diariamente, olvidate con la merma de ahora, pero en la estación de constitución? Yo te digo, el sistema de AMBA tiene 2 millones de transacciones como mínimo, de boletos. Por día. Por día. O sea que hay una gran movilidad. A lo que voy es, de 2 millones vamos a suponer que esos 2 millones de transacciones, ponele, no sé, más de la mitad se realizan en constitución. No hay ni 5 personas tomando un café. No. Por eso en la estación pasan... Vamos a suponer, ¿800 mil personas que pasan por institución por día? 440 mil pasan por día. 440 mil personas, ¿no encontrás 2 que quieran tomarse un café? Es porque también pasa algo que es el estado de ánimo, muchachos. Si vos no llegás a fin de mes, te agotan con las uve, te ahogan con las uve. Bueno, pero la caída de la economía... Las comidas, no comes lo que querés, comes lo que podés. Exacto. Y no estás con muchas ganas de que te hable Ema, no estás con muchas ganas de ir por la vida rozagante. No. ¿Sabés lo que sí se llena? ¿Sabés lo que sí se llena? ¿Qué? ¿Sabés lo que sí pasa ahora que se llena a reventar que no hay lugar? A ver. Son los vagones, furgones de los trenes. Sí. Porque muchos van con la bici. Y están tumberizados. No, no, sí, pero muchos van con bici porque ahora dicen, bueno, viajo con la bici, me ahorro un colectivo y lo uso en el tren. Muchas personas que dejaron de tomar un colectivo y se van a agarrar una bicicleta y se suben al furgón del tren. Transformamos en India. Claro. Sí, Diego. No, vos sabés que el tema de justamente, además del AMBA, de lo que significa esta área metropolitana, esto pasa también en el interior del país. Al interior del país le sacaron el fondo de transporte. Cero. Se lo dejaron en cero. Eso deteriora muchísimo el sistema porque aumentan las tarifas. 1.400 pesos en algún lugar. Pero, Diego, la discusión que se... Y acá también en el AMBA. Y le pregunto a Leo también. Pero, diputado, eso no iba a tener dictamen hoy, no iba a salir hoy el dictamen para que se recupere. Vengo de esa reunión, ahí calentito el tema porque vengo de esa reunión. Justamente los que representan al gobierno en la Cámara de Diputados, más sus aliados, en este caso fue el PRO, pidieron cuarto intermedio. Sí. Pero estamos pensando en que ya esto le toca a todos los partidos políticos, salvo el que gobierna en la Nación. Mirá, esto que vos me decías recién, recién tuve una charla a 10 minutos de la mañana, tomé un café con Jorge Donofrio, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Y Donofrio me decía... ¿Por qué no lo trajiste? Estaba cerca del Congreso, estaba en la casa de la provincia de Buenos Aires porque tenían unas reuniones ahí. Y le decía, lo que no entiende el gobierno nacional es que en algún momento todos, la provincia de Buenos Aires es de la provincia de las distintas provincias, son de todos y se gestionan todos. Y si vos quitás, después te vas a tener que hacer frente vos. Sí, con tu propia caja. Con tu propia caja. De otras cuestiones mucho más. Va a aumentar la desocupación, genera una cuestión... Por ejemplo, ¿qué pasa con el que vende changas en la estación de...? No hay nadie. Nadie. Pero vos fíjate... ¿Pero a quién le vas a vender un repasador? ¿Quién te va a comprar un repasador? Nadie, nadie. ¿Quién te va a comprar un repasador? Nadie. Pero fíjate... Es una imagen de feriado. Es una imagen de feriado. Cierran 50 pymes por día en Argentina. Sí. Y quedan en la calle 600 trabajadores, ¿no? Por día. Por día. 50 pymes. Que en general son estructuras familiares, además, las pymes, en general. La pequeña y mediana empresa, el rol que tiene Central es dar trabajo en Argentina. Están en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todas las provincias. El estudiante sale de la secundaria y tiene laburo ahí. El taller es el que forma el primer oficio para que después el pequeño trabajador vaya a una industria y se capacite. Ahora, ¿las pymes son la casta? ¿Las pymes son la casta, no? No, según el presidente, somos los que tenemos que pagar hoy el ajuste con nuestros trabajadores. Si no, no pasaría que nos estamos fundiendo por Luis Caputo. Leo, dame un segundo que me voy con Matías Reza, ¿no? Con un último momento. Gracias. Gracias. Gracias.